Bueno, como a mí nunca me van a ver bailando y mucho menos grabado en video, yo quería presentar mi rendición, mi homenaje a ese movimiento, la obra maestra, la obra prima de Mr. Fox y Dubovsky, con algo que yo sí sé hacer bien. Aquí les presento mi rendición a ese movimiento de una forma brutalmente medieval. Espero que lo disfruten. Y como ahora se puso de moda que las grandes, icónicas, ilustres figuras panameñas se pongan a bailar en público y en video, yo quiero retar a Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, Honorio Vega y Sarnoso. Tienen 24 horas.